¿Qué es la Universidad de Chancay? La Universidad de Chancay va a realizar una reunión con todas las presidentas y de los comedores populares y también comités de vaso de leche en la zona sur para hacer la entrega de lo que es las conservas para que preparen el día 29 que va a ser el lanzamiento. Va a haber una feria gastronómica de platos hechos a base de pescado. ¿A qué hora será esta feria? La feria va a ser a las 9 de la mañana en la Plaza de Armas. Bien, seguramente también estarán invitados diversas autoridades. Sí, estarán invitadas diversas autoridades, como bien he dicho ya representantes de cada institución que está trabajando todo este proyecto de A Comer Bien, para que de una otra manera motivar y incentivar a nuestras madres de los comedores populares y también comités de vaso de leche a que se puedan organizar y trabajar cada vez mejor. Dime, ¿cómo trabaja el programa de vaso de leche en este programa de A Comer Bien? ¿Cuál es la coordinación que establecen? La coordinación que estamos haciendo con ella es la preparación de alimentos, ¿no? Están ya coordinando, ya hemos estado recepcionando el día de ayer y hoy día las fichas de inscripción para este lanzamiento del proyecto A Comer Bien. ¿Este programa también beneficia en parte a las madres que integran este programa del vaso de leche? Sí, en parte porque las zonas en las que se va a trabajar el proyecto de A Comer Bien son Santa Rosa, los comités de Santa Rosa, Alto Miramar, Juan Velasco y La Soledad. ¿De cuántas madres aproximadamente son beneficiadas ahí? Bueno, los beneficiarios en sí de este proyecto de Conviven son 300 niños. Esto va dirigido a los niños, también vamos a tener a las familias por un tema de lo que es capacitarlas a las madres en la preparación de los alimentos y también con todo lo que es el tema de lavado de manos y trabajarlo con el hospital coordinadamente.